Aquí tenemos la primera ubicación, ¿vale? Que está como por aquí Aquí al lado de los Santos Custom Joder, 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 tío, joder El primer lugar está aquí de... De lugar secreto Aquí está al lado de los Santos Custom Aquí, luego, luego Solo tendré que agarrar un auto Aquí y lo trepándose aquí hasta que salga En la mera esquimita No te sale la... Y ves, aquí ya salió el glitch Podrás matar y todo Y nada, aquí lo están intentando muchas veces esto Se puede matar y todo Ahí está, como estáis viendo Y bien, vamos a la siguiente ubicación Recuerden que está como por aquí Luego... Y vamos a la siguiente ubicación Y la siguiente localización es esta Donde puedes entrar, donde tortura Trevor a uno Aquí es esta ubicación que está como por aquí Lo único que tienes que hacer es sacar el celular En el que una actividad Y se va a buggear Y todo Y ya puedes entrar Salir de la actividad Y aquí estamos ya en el lugar No sé Pues vean lo que hay Ya vamos con el siguiente lugar Vamos con el siguiente lugar Y vamos con la siguiente localización Que está por aquí Por el punto del mapa Aquí Para matar a jugadores Ahora se necesita una troca Y ya Esta 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 Y nada chavales Aquí vamos con la siguiente ubicación Vale Y aquí estamos La siguiente localización es esta La casa de Franklin Que está ubicado por aquí Es agarrar el teléfono Y con la actividad Te metes Y luego te salve Debes estar adentro de la casa de Franklin Vale Y nada Y vamos con la siguiente ubicación Vale Para que lo vean Y vamos con la siguiente localización Que se encuentra Casi casi por la playa Que viene siendo Aquí Aquí Y nada Nomás brincas Y ya estás adentro Pero no se en que consiste Este Y vamos con la última Que ya viene siendo La casa de Trevor Como entra Que nos vemos Y nada chavales Este es el último Esta es la casa de Trevor Vamos a la casa de Trevor Solo tendrás que Tres partes en el techo De la casa de Trevor Acá Y sacar el móvil Y elige una actividad Y nada chavales Dale like Suscríbete Y nada Adiós Y gracias a los que me ayudaron A Gammer Y a Dani Justamente Y a A Omni Pero ahorita No se ha conectado Y nada Adiós Un saludo a todos Hasta la próxima